Comenzamos nuestra travesía hacia Tierra del Fuego, hoy día no tengo que cantar en Emesa Noctal. Estamos llegando a esta tierra bendita, la última antes de llegar, al Polo Sur. Vamos a ir en un ferry que demora dos horas desde Punta Arenas hasta Porvenir, así que esperamos que todo salga bien, las condiciones del clima están bastante buenas, por lo que me dijeron que el ferry no se iba a mover tanto. Miren estas villas, Punta Arenas. El frío, la verdad es que a pesar de que el sol es bastante fuerte, pero ahí la llevamos. Estamos cruzando a Tierra del Fuego a Porvenir, saliendo recién de Punta Arenas, nos esperan dos horas de viaje. Está increíble como se mueve la barcasa, de verdad que no es recomendable comer, se debe subirse. De todas maneras, aquí hay bolsitas de mareo. Estamos bajando ya a la costanera, el malecón, no sé cómo quieran llamarle, de Porvenir. Y bueno, todas las mañanas son así de tranquilas y despertar con este espléndido mar, donde quizás nos encontremos con algún pingüinito por ahí, en Tierra del Fuego. Pues es una fortuna, una maravilla. Bueno, según entendí, Porvenir es la capital de Tierra del Fuego, y si estoy en lo incorrecto, pues me corrigen. Me encanta que todas las señales de tránsito, pues están con la figura representativa de la Patagonia, de los ancestros patagónicos. Restaurante Turismo de Patagonia, nuestro hotel está allá arriba. La verdad es que está bien agradable, así que vamos a caminar. Bienvenidos a Porvenir. Ya lo que tenemos es un oso polar. Y justamente es el animal que le da el nombre a este parque. Pues aquí encontramos nuestro primer aviso de que estamos en zona de amenaza de tsunami. Hay que seguir las indicaciones, para ver dónde nos podemos recordar. Mira esta belleza. El flor. Este es como el paseo costero, pero prohibido. Cuánta paz, cuánta belleza. Al fondo, la cordillera. Este es una estatua de madera. Un monumento al cazador Cerdinand. Eran habitantes, los originarios de acá, de la Tierra del Fuego. Y se destacaban por la casa de Guanaco y de aves. Existen algunos registros, que los pueden encontrar en YouTube, sobre la historia de los CELNAM. CELNAM. Y la trágica historia, porque fueron cazados, curiosamente, los cazadores, por los colonizadores. Me contaban que estos tipos de pino, árboles, son muy amables. Son muy típicos de la región y una de las tradiciones. Y todos los magallánicos, pues siempre solían escalarlos por dentro y llegar hasta la cima y asomarse. Así lo realizó el presidente actual, en su ciudad natal Punta Arenas. Y se tomó una foto e hizo de esta tradición, por decirlo de alguna manera, algo muy típico. Y aquí, en Porvenir, también los encontramos. Son como paletas de helado, de marcha. Están sonando las campanas de la iglesia. Primera llamada para que se levanten los pecadores. El gran cisne de cuello negro. Ayer tuvimos el encendido del árbol de Navidad. Y es por eso que tuvimos un evento paralelo en este lugar, que es la plaza principal. Y ya ven todos esos adornos que ahora están apagados, pero en la noche se ven realmente hermosos. Y ahí las letras de Feliz Navidad. Pues acá vemos que es destino de muchos motokers y agencias de turismo. Atrás, el obelisco. Porque no solo los argentinos tienen un obelisco. Acá también existe un obelisco. Miren qué hermosa plaza cívica. Miren qué hermosa plaza cívica. Un alba gigante. Un alba gigante. Un alba gigante. Un alba gigante. Está la ceremonia. Ese es Chalpén, el espíritu femenino. No, no, pero se llama Chalpén. Este es Chalpén. Ahí está la ceremonia con todos los demás. Se supone que la historia dice que cuando Chalpén viene siempre está bailando acá. Por eso tiene esa postura. Funciona entretener a las mujeres con payasas. Creo que ese soy yo. Ulen. De hecho, a mí no me gusta cuando están, por ejemplo, con posturas así o así. Esa es la postura que tiene Chalpén siempre. Y como te digo, este es el único espíritu femenino que aparece debajo de la tierra. El gran bailarín de Jaime. Esto de manera lo hizo un bloco que todavía está ahí. Está increíble. Hizo también la... ¿Hizo de allá? Hizo de allá también la que está ahí. Todo lo que hay de manera lo ha hecho él. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos de Borbeni. Volvemos a Punta Arenas. Tenemos que soleditarla hacia Puerto Natales. Vamos a entregar nuestras maletas. Voy a subirnos a este hermoso viaje de dos horas por el destrecho de Magallanes.